La incursión de su nombre, de su figura, de usted al grupo Nietzsche, ¿cómo se da entonces? Y las primeras grabaciones. Exacto, bueno, la incursión mía en el grupo Nietzsche fue la siguiente, volviendo al tema en el que estábamos, estábamos en una discoteca y estaba Álvaro del Castillo cantando, cantando con pistas. Y pues el señor Jairo Varela se había aparecido allá y de hecho haciéndole reclamo, porque estaba cantando los temas con pistas y que eso no podía hacerlo, porque eso lo perjudicaba a él. Y pues en ese entonces sí podía el hombre, ya. Entonces yo estaba ahí, toda la cosa, entonces él me dijo, tú vas. Le cayó como patada de mula. Álvaro. Álvaro. A ese señor se le dañó la noche. Se le dañó esa noche. Entonces resulta que en esos días, bueno, Jairo llegó y me dijo, mira, ve a la casa, tal, ya tú sabes dónde es, porque quiero que empecemos a ensayar y... Ya, yo te escuché, yo, me gusta tu voz. Y entonces, sí señor, fui. De hecho ya tenía los temas y quien, no, y quien iba a grabar Calipachanguero era Álvaro. Él iba a hacer esa canción. Él iba a hacer casi todo esa... ¿Ese álbum de No Hay Quinto Malo? De No Hay Quinto Malo. Todo lo iba a hacer, casi todo lo iba a hacer. Ahí me iban a... De pronto me iban a dar uno o dos temas. Ya, pero entonces hubo... Cierto contrapunteo entre Jairo y Álvaro y pues la verdad... No fue culpa mía, nunca. Bueno, la experiencia de meterse al estudio y grabar la canción más importante del grupo Nietzsche en 30 años de vida artística y que haya sido en su voz. Cómo fue, cómo fue el momento en que le pasan la canción, qué le dice él, cómo tiene que cantarla, cuántos ensayos hicieron, en fin. La verdad no... No se hacían ensayos. De hecho, eh... Ni... o sea, no pasaba nada, él no pasaba ni letra ni nada, sino que él llegaba y él iba empezando a decirme, eh, así iba la canción. ¿La grabaron por pedacitos? No, no, o sea, yo me la fui aprendiendo, yo iba allá, para que venga, para que ensayemos y esto y lo otro. Mira, esto tiene, esto es así, cántalo así, esto y lo tal. O sea, lo que siempre ha hecho Jairo, que quiere que uno cante como... como él quiere, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces... Y mire, mire que Moncho, entre otras cosas, el éxito que le ha dado los cantantes, los cantantes que le han dado al grupo Nietzsche, porque eso ha sido de aquí para allá y de acá para acá. Exactamente, bueno, entonces, comenzamos, hubo un viaje que precisamente fue donde Jairo le dijo nomás a Álvaro. Sí, me acuerdo tanto que para un viaje a Barranquilla y nos fuimos, bueno, estábamos de viaje ya para salir y toda la cosa y entonces resulta que hubo un contrapunteo en ese momento con Jairo. Por un asunto de dinero, de adelanto y todas esas cosas, entonces el rechazo fue rápido. No hay... si quieres ir, bien, si no, aquí está tu reemplazo. Sí, bueno. O sea, me... en ese término, este señor empezó a echarme encima a Álvaro. Entonces yo no sé, yo... en esta época, en este tiempo, mantengo siempre la idea de que Álvaro... siempre ha pensado de que yo... de que yo tengo la culpa de que lo hayan echado de... Ya entiendo. Claro, ya entiendo. Y bueno, en todos estos años, tantos años que han pasado, ¿se han encontrado con cualquiera de los dos? Sí, de hecho, he trabajado en algunas ocasiones con Álvaro como estrella de Nietzsche y toda la cosa. Ya, sí, entonces, bueno, ya en Barranquilla, estando en Barranquilla, de hecho, más... O sea, más centrado en lo de la cuestión de la grabación fue en Cartagena. Cartagena, nos hospedamos en un hotel que hubo al frente de la playa y toda la cosa. Ahí ya comenzamos más en serio a lo de la cuestión de los temas, ya... Para esa época, ya para lo de la cuestión de ese viaje y toda esa cosa, ya tenía todos, todos los temas... Aprendidos. Aprendidos. ¿Cuántas canciones grabó usted con el grupo Nietzsche? Pues yo hice dos producciones, yo hice dos producciones, bueno, de hecho, no hay quinto malo, ese... Lo grabé todo yo, todo. ¿Dónde está el coco? Y todo... Rosa. Eso, todos o no, todos, fueron éxitos, todos. Pecado Capital, Rosa, eh... ¿Consejo de Madre? No, no, Consejo de Madre ese de... ¿De Tito? No, 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 no. ¿Pero eso logró usted? No, no, eso no lo grabé yo. Con... Eh... Bueno, todo eso, toda esa producción fue un éxito. Con eso se viajó para Estados Unidos y toda la cosa y ya. Entonces, allá se grabó... Usted grabó entonces, claro, grabó No hay quinto malo y Triunfo. Esas fueron las dos producciones, ¿no? Exactamente. En el que Jairo Varela cantó, no, 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 cantó Ana Milé. Ana Milé, sí. En ese álbum Triunfo está Ana Milé y Cicatrices. Cicatrices, sí, que de hecho él, bueno, o sea, lo, lo, se hizo ahí una, una vaina así como, porque aparte de eso, o sea, no, no, no quiero hacer comentarios en los que, ya. Y bueno, ya veníamos con mucho contrapunteo de ahí, de hecho ya me, llegando aquí me, me abrí. Lo abrió, claro. O sea, no, no abrí ni un año con el grupo Nietzsche. Eh, pues, pareciera curioso, pero por el éxito tan marcado que usted ha logrado con esa orquesta, la gente lo sigue recordando. Y lo recordará por siempre, entre los cantantes más importantes que haya tenido el grupo Nietzsche en toda su historia, al lado de Tito Gómez, al lado de Javier Vázquez, de Willy García, del mismo Charlie Cardona y el Moncho Santana, que ha sido figura indiscutible. Además, usted le dio en su voz ese año el éxito a la Feria de Cali y la canción más importante, sin duda alguna. Lo más importante, sí, pues, sí, se grabó Cali Pachanguero. De hecho, en ocasiones, pues ya recién retirado del grupo Nietzsche, pues, no duré mucho tiempo aquí en Cali. ¿Usted se va a Nueva York? En Colombia, me fui y durante ese tiempo, pues, 17 años, que duré casi 18 años. En Nueva York, 18 años. Y bueno, primero graba con el grupo Star o eso fue después de grabar con Combo Records, Imagínate Mis Manos. Digamos que yo estaba en Nueva York, estaba viviendo en Nueva York y en una de esas viajó Alberto Barros, viajó para Estados Unidos, para Nueva York. No, 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 con una música que, o sea, iba a grabar precisamente el grupo, con lo del grupo Star, que ahí fue donde empecé, que grabé Margarita, que grabé, bueno, varios, una cantidad de temas, ya, pero como les digo, como les digo, siempre hay ventajosos. Ventajosos. Sí, les pasa, no, no deja de pasar, Moncho. Ventajosos, ventajosos. A este, a este tipo le dieron, Haroldo Molina le dio un buen dinero para que me ofreciera a mí. Y lo digo, y si, y si se da cuenta, y si me interesa un comino a mí, ya, porque a mí la gente pedante y prepotente, o porque piensan que es que son los berracos de, 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 en la música, que son muy buenos, tienen derecho a, a, a usar de los, de los cantantes. Primero fui yo que él, apenas ahora él está, y eso que, te pasa uno más, yo estoy ahí todavía. Ya, entonces, nunca me gustó eso. Ya. ¿Y con el grupo Star grabó un solo álbum? No, dos. Ah, dos álbumes. Dos álbumes. Que grabé Margarita, y en el otro grabé, hay un tema que, que dice que, o sea, yo, hay tantos temas buenos, que en realidad, ¿por qué, por qué realmente no, no? Hay un tema que, que, que me gusta mucho, que dice, que empieza, empieza, empieza la letra, dice, Siempre estás ahí, busco tu teléfono y, hoy con uno mañana, con otro pasado mañana, ¿con quién? Bueno, una vaina sí, pero me, me gustaba mucho cantarlo. ¿Y el inicio de Margarita, cómo es? El inicio de Margarita es, encontré una Margarita deshojada en la calle. Lo que pasa es que son temas altos y que, pues, realmente aquí, y así, pues, sucesivamente, ¿no? Entonces, grabé con el grupo, con el grupo Star, hice dos álbumes. De hecho, después de que grabé eso, me llamaron, desde Medellín me llamaron a, ah, que lo que pasa es que el señor Aroldo quiere que, que, que te vengas para que cantes con el grupo Star. Y, como siempre, la pedancia, el, la arrogancia, eh, ¿cómo se llama? La vanidad. La vanidad de, de este tipo era tal, ya, que, él fue el que negoció supuestamente lo que me iba a pagar este señor. Porque él no permitía que, que alguien ganara más que él, ya, y entonces me hizo pagar una, una, una miseria de plata. Entonces, la verdad, yo no duré mucho, tampoco, con, grabé y toda la cosa. Entonces, después, volví otra vez, me volví otra vez para Estados Unidos, y, me, me conecté con la orquesta Palenque, de Manuel, Manuel Bravo, que de hecho no me pagó la grabación. Me quedó viviendo cerca de tres mil y pico de dólares, que si me oye, que si oye la, 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 la entrevista. ¿Usted le está recordando que, por favor, le, le gira ese dinerito? No, a mí, a mí no, eso es algo material, que eso, yo no cobro, yo simplemente, sé que el señor me, me lo provee el doble. Seguro que sí. ¿A qué parte del mundo viajó, Moncho? ¿En qué parte del mundo estuvo? ¿Y dónde fue la recepción mayor que le dieron? He viajado, de hecho, si yo le contara una historia que realmente no es muy conveniente, ni muy... Muy atractiva. Ni muy atractiva, o sea, no le agradaría. ¿Nada alegre? Nada alegre. Pero fíjese, los cantantes son de alegría y tristezas. Me di cuenta, cuando estuve en España, de hecho, la persona que me llevó me contó una historia tan baja y como tan de mal, no sé, bueno, de que lleven a una persona haciéndolo pasar por uno. Pero, ¿habría alguien que pudiera imitar su voz, su talento? Yo no creo, es decir, yo no lo he visto. De hecho, era el tipo, este, el señor, este, ¿cómo es que llama? Bueno, el que me llevó a España, me dijo, el que venía supuestamente suplantándote, era de apellido hasta de apellido de negro. Ya. No me acuerdo, Mena o Coroa, algo así. Bueno, entonces, pues antes de, yo tenía muchas, uy, yo sí escuchaba de ahí, que España, que España, y yo sí decía, uy, algún día, sí se me dio. Y yo, estuve por acá como dos meses, más o menos. Como dos meses. Bueno, se mete uno a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, encuentra por ahí mucho comentario positivo con respecto a usted, que lo extrañan, que cuándo va a volver a grabar. Bueno, fíjate, fíjate que la verdad, no es que no haya querido grabar, hay que realmente decir la verdad. En algún tiempo estuve muy mal de la voz, hace, hace poco, más o menos, ya unos dos años para acá, se me ha mejorado demasiado la voz, y, de hecho, pensando en este año, grabar, hacer dos grabaciones, y esas dos grabaciones son letras que yo he compuesto. Qué bien. ¿Con alguna orquesta en especial, con su orquesta en solitario? O sea, solista. Y, de hecho, pensando en Ramón Sánchez, que es el... porque los temas que he compuesto tienden casi a la misma línea de vendedora, de imagínate, tendría que llorar. De hecho, te voy a atararear un pedacito de lo... Adelante. Hay un tema que compuse trabajando en Nueva York, que trabajaba, intercalaba la música con trabajo, ¿verdad? Trabajaba zapatería, de reparación, pues... ¿Ah, sí? Obviamente, lo pagaban bien. Claro, claro, por supuesto. Me pagaban bien, pues, no sé, no creo que haya que decir el precio, la suma que ganaba yo, ya, pero no. No, me pagaban bien. Y entonces, pues, eso fue algo que me... ¿Dónde llegó? Me pintó la... La, pues, la estrellita esa de la composición y todas esas cosas. No, pues, de hecho, siempre me ha gustado componer y todas las cosas. Entonces, pues, hubo la mujer que me inspiró, pues, una puertorriqueña y toda la cosa y... Entonces, el tema, el tema lo empecé así, trabajando, entonces, decía yo... Será que puedo mirarte, será que puedo seguirte, mujer hermosa de belleza indescriptible. Será que estás muy solita y quieres que te acompañe en tus noches de tristeza y desconsuelo. Te imagino, desbocada en tus deseos, que en mucho tiempo has mantenido en silencio. Hasta ahí nomás, porque es que hay gente que... Claro, es decir, esto no lo ha grabado aún, esto es inédito. Claro, eso es inédito. Hay otro también... ¿Cuándo tendremos la oportunidad de escucharlo ya en el CD? Tú sabes que eso cuesta un dinero y, de hecho, ahora mismo ya no es el asunto de grabar cierta cantidad de temas y que, ah, no, que de esos ocho, diez temas vamos a ver si un hito pega y el resto se pierden, hermano. ¿Qué funciona? Mientras que se pueden grabar dos temas, pero sí que sean un palo. Y yo sé que, con el poder de Dios, sé que van a... esos pegarían. Pero, como te digo, se necesita dinero porque es que la... Primero que todo, los arreglos. Ramón Sánchez no cobra ni 50 dólares ni 100. Ramón Sánchez cobra por lo menos 2.000 dólares por cada arreglo. Claro. Me imagino, pero el trabajo le quedará bien nutrido de... O sea, los arreglos de vendedora, de imagínate, tendría que llorar, esos fueron arreglos de Ramón Sánchez. Eso es cierto. Háblenos un poquito de Tendría que Llorar, esa canción que pegó tanto, tan fuerte. Tendría que Llorar es un tema... Esa letra es de... Esa letra es de José Luis Rodríguez, el Puma. Lo de Imagínate es una canción como una balada que me acuerdo tanto que era de una novela. Que ahí trabajaba esta Grecia Colmenares, que era la actriz principal de esa novela. No recuerdo cómo ya... La que hizo el papel de Topacio. Grecia Colmenares. Sí. Sí, Grecia Colmenares. Entonces, ahí siempre salía ese tema, imagínate. Y entonces, pues, se grabó, yo lo grabé. Lo sacábamos y... Y ese tema, Tendría que Llorar, fui yo el que lo escogí para... Le dije a este Rafi Cartagena, le dije, Rafi, yo creo que grabemos este tema. Y el de vendedora, pues, de una de... Que Marisela Tavares, dominicana. Que de hecho, demandó a Combo Records. Porque ese tipo nunca... Nunca se reportó con las regalías. ¿Cómo se da para que le digan Moncho Santana? Eso... Cuando se grabó Calipachanguero. Sí. Y me dice, Jairo, bueno, vos, ¿cómo querés? ¿Cómo te vas a llamar? Artísticamente. Artísticamente. Le dije, Moncho Santana. Listo, Moncho Santana. Y entonces, el man, yo siempre cuando estaba... Que imitaba, pues, que cantaba los temas que no se había grabado todavía. Yo llegaba y decía, ah, pues, ya. Sí, sí. Entonces, al man le gustó eso y, pues, mete eso ahí, mételo, 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 mete, mete todo eso ahí. Y entonces, cuando yo me le retiré... Él dijo que no, que él me había echado, que porque yo era alcohólico, drogadicto, que tenía cáncer en la garganta, bueno. Cosas así. Entonces, pues, la verdad, también dijo que no, que eso era de él. Ese apues era de él. Que él dijo, ve, mete esto así. Lo del saludo de Jaime Ortiz Alvear, ese sí fue ya idea de él, que un obsequio para el locutor, que ya se nos fue. Sí, sí. Pero usted igual fue amigo de Jaime Ortiz. Sí, sí. Estuvimos, sí, una vez en la emisora allá en Bogotá. Sí, pues, sí, no, y ese fue el, como se le llama en términos así como muy, muy ordinario, remoquete. El remoquete, claro. Un pedacito, por favor, para los oyentes. Dijo el Moncho que no iba a cantar porque apenas acaba de levantar, pues, está haciendo sus actividades comerciales. Está haciendo algunos pininitos aquí. Ah, infinito, imagínese, más de 30 años de vida artística. No, ya como 38, más o menos. Bastantes. Tendría que llorar por ti para recordarle a nuestros amables oyentes. Bueno, la verdad que a mí siempre, yo que cuando empiezo, porque últimamente estoy cantando es con pistas, porque la gente se, o sea, chilla mucho. Uy, que con orquesta, eso es muy caro, y que no sé qué. Le dije, bueno, entonces hagámoslo con pistas. ¿Cuánto? Y también chillan a veces. Claro, pero... Entonces, pues, lo primero que yo canto es, yo empiezo con tendría que llorar, porque es un tema que, uff, levanta mucho, ya. Entonces, tema, tema, dice, de una manera estúpida te has burlado de mí, de una manera estúpida te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, que me ha dolido en el alma, se ve que no te importó nada. O sea, pues, digamos que aquí en estos momenticos así cantar fuerte y que tal, pero pues, más o menos... Oh, está bien, está bien, mucho. Perfecto. ¿Homenajes que le hayan hecho, premios que haya recibido? A mí no me han hecho nada de homenaje. ¿No? ¿Nunca? ¿En Nueva York? No. De hecho, hubo una periodista que me parece como hasta atraída, ¿no? Sí. Que me haya llamado a decirme, eh, Monchito, que es que le vamos a hacer un homenaje a Luis Felipe González, que no sé qué, porque él se va para Estados Unidos, hombre. Y entonces le digo yo a ella, ¿y cuánto van a pagar por eso? No, que es que es de gratis. Le dije, no. Le dije, mire, primero que todo, mi amigo Luis Felipe González no es colombiano. ¿Ya? Segundo, a mí nunca me han hecho un homenaje como para que yo vaya a cantar de gratis y que estén cobrando entradas y ni siquiera para transporte ni nada de esa cosa. Hay transporte, me dicen, no, lo que pasa es que está, no, no, dejemos la cosita así, mire. Ya, entonces. Pero, Moncho, claro, no aguanta. ¿Cómo va a ser que un cantante que no es de aquí, de nuestro país, haciéndole homenajes y toda esa cosa, que porque se va para Estados Unidos y que porque esto y lo otro? ¿Eso ya más bien comercial? Obviamente, eso es algo comercial que está buscando esta persona, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo le dije, no, qué pena, pero pues es que mi trabajo cuesta. Moncho, pero entonces lo más cercano un homenaje que ha sido, porque le soy honesto, vamos a llevar el registro de su voz, vamos a organizar una cosa bien bonita con la música que usted ha hecho a través de los tiempos. Y es el homenaje, honestamente, que este servidor le va a rendir en RCN. La verdad, yo te agradezco mucho, te agradezco mucho infinitamente, porque, pues, digamos, primero que todo, últimamente no me están gustando mucho las entrevistas, ¿ya? Y, pues, la verdad, ¿no? Entonces, le caí bien que decidió ofrecerme esta vez. De pronto puedo decir que me cogiste cansado, no, mentira, ¿no? Bueno, digamos que sí, en este momento me agradaría mucho que la gente se diera cuenta, no, de que... ¿Que Moncho está ahí? Sí, sí. De hecho, en Bogotá hay algunos que me llamaban para trabajar con ellos y toda la cosa, pero últimamente no, porque yo les estoy diciendo no, por ese mismo precio no va. Entonces, no me han querido volver a llamar, ¿ya? Y entonces, pues, ya, la verdad, no... Hay personas que lo quieren poner a trabajar a uno en una noche a hacer dos presentaciones. Que vamos a hacer estas en tal sitio y de ahí, rin, arranquemos para otro. Y por tal precio. No, no, ya esa promoción se acabó. Entonces, pues, la verdad, me agrada mucho, digamos, haber podido hacer la entrevista contigo y toda la cosa, porque, pues, en realidad hace mucha falta, ¿no? Hace falta, porque le cuento que muchos de nuestros oyentes, al escuchar esta nota, se darán cuenta que usted existe, que no está en Nueva York, que no está en Perú, que no está en Lima, que no está en Europa, que está en Cali, y que está dispuesto a cantar las canciones que le hicieron famoso en cualquier parte de nuestro país. ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué presentaciones tienen los próximos días? ¿Cómo lo ubican? Bueno, hasta el momento yo no hay, digamos, presentaciones, lo más cercanas presentaciones no las hay todavía. Porque siempre hemos mantenido, no solo yo, los colegas, tanto músicos como cantantes, hemos mantenido siempre de que enero, febrero y marzo son meses flojos para la música. Porque, pues, obviamente usted sabe que diciembre, venimos de diciembre y, pues, la gente, ya. Entonces, a ver qué más te iba a comentar. Nos falta hablar un poco de la unión que usted hizo con otros cantantes, con Alberto Barros, que a pesar de que hayan tenido sus diferencias, pues, bueno, tuvo oportunidad de encontrarse con muchos de sus compañeros, ¿no? Oh, sí, sí. Por ahí estuve, sí. De hecho, Juan Carlos Coronel, que es una persona, me parece que es una persona como tan centrada y como tan... Firme, profesional. Eso, un profesional tremendo. No sé, ya de ahí para allá, no sé. O sea, lo conozco y lo que hace que lo conozco, he visto en esta persona, en este cantante. Mucho profesionalismo. No solo porque lo haya visto de jurado en el factor X y que realmente sabe, sabe bastante. ¿Y usted viene a encontrarse con él ya en este homenaje en Tarima con...? Sí. Eso fue en la segunda ocasión. ¿En los tributos? En los tributos, sí. Y entonces, en ese tiempo, en esa vaina de los tributos, era donde yo estaba bastante mal de la voz. Sí, lo pudimos notar cuando interpreta Cali Pachanguero. Yo sí le decía precisamente a mi cuñada que me acompaña en esta entrevista, lo débil que se notaba ahí en la fuerza de la voz, porque si lo conocimos fue con una voz bien arriba. Sí, sí. Entonces, la verdad, hubo mucho repudio en cuanto a eso por parte de este señor hacia mí. Y ya quería, pues, abusar. Y entonces, no, dejémosla así. Es mejor cortar temprano que tarde. Entonces, pues, con Wilson Saoco, con Charlie Cardona... La verdad, no me acuerdo más de los... Eso es cierto. ¿Con Charlie Cardona cómo ha sido la amistad? Bueno, con Charlie Cardona, sí, ha sido una persona, pues, digamos que él está en su... ¿Cuánto reconoce? En su camino de la religión y toda esa cosa, de... Que es... ¿Cómo se llama? Este... Cristiano y toda la cosa. Entonces, pues... Él por su lado, yo por acá y toda la cosa. De hecho, también... Deseoso, ¿no? Porque yo... Estuve en un tiempo... Y quiero... Quiero volver de nuevo, porque usted sabe que... En este... En este ramo... Las tentaciones, la vida mundana es algo... Bien difícil de controlar. Entonces, las cosas hay que tratar de... Que... El Todopoderoso nos ayude. Y las amistades que muchas veces no ayudan, ¿no, Moncho? Sí, y hay amistades que no... Que realmente no ayudan. No sirven. No sirven y entonces, bueno... Esa es la cosa. La verdad que... A ver, ¿qué más les comento? Ya en cuanto a lo de... Lo de Estados Unidos y toda la cosa, pues ya les comenté... Sí, sí... Claro, es importante. Bueno, Moncho... ¿Qué agrupaciones musicales, qué orquestas... Lo estuvieron persiguiendo, digámoslo de esa manera... En aquellos tiempos mozos en que usted... Fue grande, gigante... Dentro de la música salsa. De hecho, este... Cuando estuve con... Con Bo Records... El Bobby Rodríguez... Me... Me hizo una propuesta para... Grabar con ellos... Pero... La propuesta... Monetaria, no... No, que tenemos que ensayar... Que tenemos que probar... Porque... Para que te conozcan... Le dije, no, a mí ya me conocen. ¿Esto será el nombre? A mí ya me conocen, hermano. Siempre me salían con ese cuento. Me... El que cantó... En la orquesta que cantó Rey Sepúlveda, este... Johnny... Johnny Ray. Johnny y Rey. Eso, Johnny Ray. Johnny Ray... Me llamó a donde yo vivía... Me llamó... Mira, chico... Eh... Yo creo que tú grabes conmigo... Así, porque es un gordo ahí... Todo ordinario y... Yo creo que tú grabes conmigo... Y esto es lo otro... Para que grabemos una producción... Le dije... ¿Y cuánto tú vas a pagar? No, yo tú vas a 200 dólares... 200 dólares... Vete pa'l carajo. ¿Por solo grabar? Por grabar una producción... Le dije... No, ¿qué te pasa, hermano? Y estaba usted finito, finito... ¿Para qué año fue? Pues en los días que... Que yo me le fui a... A Jairo Varela... No, pues estaba usted... En la cúspide de... De la fama... Yo te doy 200 dólares... Mira, papi... Yo no me estoy muriendo de hambre... ¿Qué te pasa? Y por último... El saludo suyo para todos los que están privados de la libertad... Para todos los que están secuestrados... Que siempre hacemos en esta campaña... Aquí en RCN... Para que retornen a casa muy pronto... Bueno, sí... Eh... De antemano... Que el Señor los bendiga... Que tengan esa fuerza... De mantener siempre vida... De que... Van a ser... Liberados... Y aquellas personas que están pues... Eh... Privados de la libertad y toda la cosa... Pues realmente... Les deseo de todo corazón... Que... Puedan... Recuperar la libertad... Y que cuando estén en la calle... Y que estén de nuevo... Disfrutando de la libertad... Por favor... Pórtense bien... Que eso no cuesta... Que Dios los bendiga y... Que todos estén bien... Bueno, Moncho... Muchas gracias por estas... Estos minutos... Su amabilidad... Su gentileza... De recepcionarnos acá en su apartamento... En la ciudad de Cali... Pues en estas vacaciones... Que mejor que... Haber tenido la oportunidad de... Entrevistarlo a usted... A otros cantantes que apreciamos mucho... Y bueno... Este es el homenaje... En vida a uno de los grandes... Vocalistas... Que haya parido la ciudad de Cali... Que tenga nuestra Colombia... Y que sepan... Que aún vive... Que está con nosotros... Y que está dispuesto... A entregarnos muchas canciones... Gracias, Moncho... Bueno, gracias a ti... La verdad... Que te hayas acordado de mí... Y que... De paso... Hagas... Que la gente se acorde de mí... Y que se den cuenta de que... Existo todavía... Todavía... Y que todavía hay... Mucha leña para quemar... Ya... Así que... Gracias a ti... Y a RCN... Y a RCN... Un día duro... Y demasiados problemas... De repente... Allí estabas tú... Muy bien, Moncho... Muy amable... Técx... Técx... Ajax... Técx... Técx... Técx...